El Hotel Belmont Miraflores Park de Lima recibirá este jueves 5 de octubre una nueva edición del Summit Antipiratería y Contenidos con foco en la lucha contra el robo de contenidos por cable e internet. El evento servirá además para debatir sobre la necesidad de modificar la ley de telecomunicaciones y los desafíos frente a la protección de propiedad intelectual. Matías Rivera, CEO de Fanatiz, ofreció a TTV News detalles de la nueva plataforma deportiva lanzada el pasado 12 de septiembre que promete transmitir las ligas de fútbol de América Latina en todo el mundo. TV Azteca comenzó hace dos años una etapa de reinvención. Benjamín Salinas, CEO de TV Azteca, explicó a TTV News los principios y objetivos de esos cambios en las áreas de creación, producción y distribución de contenido original. La telenovela Caer en Tentación, una adaptación de la argentina Amar después de Amar, emitida por Televisa en México, registró un share promedio de 19,1% en su primera semana de emisión. DirecTV anunció el nombramiento de Maximiliano Casay como nuevo vicepresidente de operaciones para Argentina, Uruguay, Chile y Perú. Telefe estrenó este domingo la adaptación local del formato de Endemol Shine The Wall, que lideró su franja horaria con 43,5% de share. Sumate a la conversación y danos opinión sobre estas y otras noticias con el hashtag Resumen de la Jornada. Escapa de tu rutina viajando a Simundo. Una travesía que recordarás para siempre. Esto es genial. Déjate seducir por el romance y la diversión. Siempre estaré a tu lado. Toma el control y sé parte de la acción. Grandes aventuras aguardan para sorprenderte. Toma tu pase de abordar y vive grandes emociones. Llegó el momento de disfrutar. Solo por Simundo. Te encanta.